Fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño, el topo abrió para Arzamendia, Arzamendia desplaza esa pelota sobre la posición de Marcos Cáceres, Cáceres que sale, Escobar que recibe, abierto por el lado izquierdo, Ñamandú, abierto por derecha, Rodrigo Rojas va a la pelota para una transición para poder aportar su presencia en el ataque. Arzamendia levantó, corre a Edo, levanta esa pelota, Imperiale no la alejó, Robert Rojas, la duel, su 19 de cerro, le dio a Topo, Topo presionado, gira, conserva la pelota, toca, juega, balón para Arzamendia, descarga Ñamandú, Topo para atropellar, Churín también, se mete Escobar, llega de atrás Arzamendia, habilitado, Arzamendia, le quedó atrás el balón, no salió, metió un balón largo para que la corra Passerini, más rápido Arzamendia, amagó Arzamendia, quiere salir jugando, entrega hacia atrás esa pelota para Antoni Silva, impresionante, lateral, lateral de Arzamendia, fondo de cancha, Ñamandú recibe, gira Ñamandú, ataca Ñamandú, tocó, jugó para Arzamendia, Ñamandú de vuelta hacia el lado izquierdo, él había sido el protagonista de esa corrida que terminó en el último centro en el ataque de cerro, vino para Churín, la bajó dentro del área, giró Churín, adelanta para Martínez, escapa Martínez, llega Escobar con lo justo, saca Arzamendia, Ñamandú esquiva la marca, presión de Morel, sin falta, dice el árbol, Ñamandú quedó en el piso, redes, redes que toca para De la Cruz, de vuelta para redes, bien a Edo, se tiró al piso, recuperó, la volvió a perder cerro con Arzamendia, Robert Rojas ahora, Arzamendia, Martínez por derecha de la Cruz, va al anticipo, gana Arzamendia, enganchó Arzamendia, rodeado por tres, va jugando para Ñamandú, Topo para Ñamandú, Ñamandú que ropa para Ñamandú, Ñamandú que recibe, Ñamandú que hizo la pausa, le dio a Topo, va la presión de Guaraní, ahora Arzamendia, seleccionó hoy Miguel Almirón, salió, Palau entregando para Topo, 23 minutos del primer tiempo, Pilsen indica que el partido está 0 a 0, la va jugando Arzamendia, Arzamendia para Marcelino Ñamandú, la tocó por bajo para Rodríguez, Arzamendia seguramente le va a pegar de zurda, cerca también Rodrigo para la ejecución, va el zurdo, Arzamendia con comba arriba a Edo, golpe de cabeza defensivo, insiste Ñamandú, le pegó, la va jugando Imperiale, la va teniendo Martínez, corta y juega Arzamendia, Arzamendia para Ñamandú, Ñamandú para Chorín, otra vez para Ñamandú, se asocia bien Cerro, juega, recupera esa pelota Morel, rodeado por tres, adelanta mucho y va a perder contra Arzamendia, choca por ahí Palau, se queda Arzamendia con el balón, Topo ahora, perseguido por el topo, la pelota para Passerini, va Passerini, la entregó mal, entonces se rechaza Arzamendia, pero el rebote, la segunda pelota vuelve a ser, conocen muy bien el camino, es habilitar a Raúl para meter los centros, sí, escucho. Sí, no le gusta a Florentín, que Miguel Benítez arriegue mucho por el costado izquierdo. Por ahí a Edo Valdés, por ahí Chorín también, se viene el córner, le pega Arzamendia con comba peligroso, golpe de cabeza de Morel, saca de la cruz, quiere el rebando a Raúl, la pelota para Juan Escobar, aquí Arzamendia, Arzamendia, sí, Arzamendia metió en el centro, va a Edo, Nacho Don tras el bote, Nacho que rechaza ante la presión de Edo Valdés, va en el salto a Arzamendia, tras el rebote Arzamendia, Escobar, la quiere Yemandú, marca el paracerro, cayó de la cruz, Chorín la va jugando para Arzamendia, Arzamendia que toca, recibe Palau, levantó, la quiere Topo, bajo de pecho, buen control, juega para Arzamendia, cerca de los 45, Arzamendia, Topocas, otra vez vacilaciones, sobre todo en los despejes, la defensa de Guaraní, y allí nacieron estas oportunidades sobre el cierre del primer tiempo para el cuadro azulgrana, no pude Arzamendia, va sobre la posición de Palau, avanza Cerro, intenta abrir la cancha, Arzamendia, le dieron a Palau, en Cerro Corteña, cuestiones que tienen su explicación, Cerro necesita aplicar un poco más de velocidad en los extremos, en este caso por la izquierda, pone el ingreso de Ruiz, y encuentra a Añamendú como el factor, como para producir el reemplazo, y en el caso de Redes, juega exactamente la misma posición de Gaona Lugo. Gaona Lugo, Gaona Lugo tocando, para Robert, devolvió para Gaona Lugo, vuelve Arzamendia, falta de Gaona Lugo, que cruza el remata, y tiro libre que va a corresponder al equipo de... sacan a Chodón, pelea a Paserini, el rebote le está quedando a Arzamendia, Arzamendia, Juan Escobar busca la salida, Cerro... tiro libre para Cerro Corteño, 7 minutos de partido, va Rodrigo, Arzamendia, el rebote y gol... la posición del arquero Ignacio Don, Don que levanta, Palau que desvía, corta Arzamendia, la va jugando Palau, Palau para Juan Escobar, Juan Escobar para Diego Churín, Churín que gira... el amarillo y el kinesiólogo Beto Díaz para asistir. Gracias Freddy, saca Arzamendia, levanta la pelota para Ruiz, levanta de la cruz a... Rodrigo por izquierda, buena pelota para Ruiz, Ruiz para Arzamendia, el remate que pretendió ser colocado, se abre cerca del palo... bueno, qué pelota regaló allí... para Gaona Lugo, el toque para Ramón Martínez, Ramón Martínez que va, Arzamendia que marca, saque lateral, tiene Guaraní la iniciativa, tiene la pelota, van 15, control de la pelota de la cruz, Gaona Lugo recibió Arzamendia, llegó primero al rebote, saque de manos... Rodrigo que se acomoda, hace la pausa, Rodrigo que se junta con Palau, se armó defensivamente Guaraní, cuando parecía que Cerro iba a terminar acelerando... Mendoza que juega para de la cruz, de la cruz que la mete profunda, Arzamendia que vuelve a tiempo, Arzamendia que saca, pero presiona Guaraní, Ruiz no puede, si ahora Marcos, Juan Escobar, Arzamendia para Ruiz, ahí Ruiz, esto necesitaba Cerro porque... Topo ahora, Topo la va a jugar por el lado izquierdo, allí se muestra Arzamendia, la va a jugar Arzamendia, escapa de Gaona Lugo que se repone y recuena, pelota larga, arranca Ruiz, sube Arzamendia, va Ruiz, espera Arzamendia abierto, la pelota para Arzamendia la va a cruzar al área, espera Conejo, vino el centro a las manos de Nacho Don, y a ver cómo sale, toca sobre Víctor, el topo Cáceres, Rodrigo Rojas, Santiago Arzamendia, Oscar Ruiz, Ruiz en cara, se filtra, se mete por el medio, sigue Ruiz, ya en cancha Pablo, Paserini, Pablo Velázquez, la referencia ofensiva de Guaraní para este último tramo, cuando Palau recupera, Palau cortó Escobar, juega el topo, balón para Ruiz, Ruiz para Arzamendia, intenta la salida Cerro Porteño, se había quedado en el piso de la cruz, pero se está recuperando Pica Conejo, Pica Gaona Lugo dejó pasar y corrió, y va a escobar, y va Gaona Lugo, qué aceleración tiene, Arzamendia coopera, va a escobar sobre él, Gaona Lugo cae, Arzamendia. Esta última parte que cuiden los espacios, sobre todo también ahí en la última línea. Logra salir Cerro por izquierda, Arzamendia, Ruiz toque de Palau para Ruiz, la bajó para Conejo. Para que no se genere una sospecha de que jugó con el brazo, me parece que no lo hizo. Y el fútbol es así, Guarani metió un par de cambios ofensivos, pero juega para Velázquez, devolución larga, ya recupera Cerro Porteño, Arzamendia para Ruiz, se complica, la pierde, la recupera Martínez, Martínez pasado para Benítez, la tocó al medio, el remate, y la sacó Arzamendia, se salvó Cerro Porteño. Realmente que sí. Quita topo, juega Arzamendia, la toca Palau, Ruiz ahora Arzamendia, la pelota para Conejo, se mete, la juega muy bien Ruiz, Ruiz para Rodrigo, Rodrigo que toca para... Salta el topo Cáceres. Guaraní ahora con centros anunciados y a la olla. Arranca Arzamendia que adelanta esa pelota. Y saca Nachodón arriba, la va peinando Pablo Velázquez en el golpe de cabeza. Marcos baja y controla Palau, Palau para Rojas. Rojas que juega hacia atrás. Hay un jugador de Guarni que está caído. Entonces tira la pelota hacia un costado Arzamendia. Ramón Martínez. Cambio de lado de Imperiale al piso. Arzamendia anticipa, festeja y se doja Arzamendia porque no le habían tapado a Imperiale esa pelota. Arzamendia.